Bienvenidos, estamos en el segmento en el cual ustedes conocen un poco más sobre lo natural y lo cultural que ofrece nuestro Pulgarcito de América. Y estamos en un pulmón, diría yo, dentro de San Salvador, Santa Tecla, bueno, estamos en Antiguo Cuscatlán, en un lugar para venir a degustar en familia. Y vamos a caminar para que ustedes vayan conociendo un poco más y, bueno, acérquense acá y vamos, caminemos. Y vamos, caminemos. Y vamos, caminemos. Estamos acá en el lugar que se llama Vivero Café y de hecho ahí está el rotulito que dice, Venga. Estás entrando a una zona libre de estrés. De hecho, sí, así es. Y hay un mensaje bien bonito, vamos a girar acá un poquitito, vamos a ir girando un poquitito para que ustedes vean. Mira, miren qué precioso mensaje, siembra verde, adopta un árbol. Bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con el pequeño pH que quiere tomarse fotografías con la ranita. ¿A dónde es la ranita? Allá, arriba. Allá, arriba, vamos a ir a la ranita, vamos, sigamos, caminemos para que conozcan un poquito más todo lo bonito que es, todo lo bonito que tiene el lugar. Vamos a ir a la ranita. 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 Vean acá lo que se utiliza en este vivero café, ustedes pueden encontrar, miren, aquí a un extremo tengo un servicio sanitario que es una jardinera. Aquí a mi otro extremo está el otro, increíble, miren qué hermoso, está acá un lavamanos, vean, y acá hay un mensaje bien bonito en el bosque que les voy a leer y qué cosa más hermosa. Dice, pido ayuda para la ranita, dice, pido ayuda para mi familia en el bosque, y con por qué les digo que es un pulmón, porque vamos a ver, vamos a girar un poquitito, ya me voy a caer. Vean allá a mis espaldas, vean allá a mis espaldas, esta parte pues de la ciudad que ustedes pueden ver y desde luego pues vénganse para acá, disfruten, siempre cuiden pues del medio ambiente y desde luego por favor se suscriben, lo comparten cada vez que visiten un lugar. Hagan turismo de manera responsable, así es que repito, compártanos, suscríbanse, like y la campanita, dejenla activada para que les mostremos cada vez más destinos de nuestro pulgarcito. Mientras tanto, conocemos un poco más del lugar. Más, gracias. Música En compañía, en familia De cada uno de los lugares Vean por eso digo es un pulmón dentro de la ciudad Allá está la ciudad Y acá el clima está Riquísimo para que ustedes vengan a disfrutar Vamos a ver el menú Vamos a ver que seleccionamos Y desde luego siempre por favor Nuevamente compártanlo, disfrútenlo Se suscriben y activen la campanita Para las notificaciones Así es que se cuidan y nos vemos en un próximo Saludos Música Música